hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a dibujar una guitarra entonces para eso vamos a hacer una línea en diagonal más o menos de este tamaño aquí entonces en la parte de abajo vamos a hacer un arco para la formita de la guitarra que se va cerrando se vuelve a abrir y aquí lo volvemos a abrir entonces sería como la forma básica de nuestra guitarra como un 8 alargado la idea es que el lado que está arriba se parezca mucho a lo que está abajo más o menos así entonces ya tendríamos la forma básica aquí en el medio vamos a hacer un círculo aquí donde se unen donde está esta curvita que une vamos a hacer un círculo igual procurando que a cada lado nos quede más o menos parecido ya tendríamos el círculo aquí atrás del círculo vamos a hacer un rectángulo así un rectángulo que es hasta donde van a llegar las cuerdas de la guitarra y ahora aquí arriba vamos a hacer dos líneas una por este lado otra por este lado y en la parte de arriba vamos a unir una línea horizontal luego hacemos una diagonal hacia arriba de esta manera se va cerrando un poco y acá unimos entonces ahora aquí a los lados vamos a hacerle tres circulitos hacemos entonces círculo por acá otro círculo por este lado y otro más por este lado y otro más por este lado acá igual hacemos un círculo por acá otro círculo y por acá otro más y ahora aquí vamos a hacer otros círculos acá uno dos tres y acá igual uno dos y tres ahora ya tenemos digamos la forma básica de nuestra guitarra vamos a tomar un marcador y vamos a hacerle los detalles voy a empezar por las curvas la forma digamos la estructura básica entonces hago acá la curva que baja vamos a hacer la rol que baja por este lado por acá igual sube se abre y unimos entonces ya tenemos la forma básica de la guitarra vamos a hacer el círculo que está en el centro de esta manera y vamos a hacer el rectángulo por acá también hacemos las dos líneas del palito de la guitarra por acá y luego vamos a hacer acá esta formita que se va cerrando y que tiene los círculos acá al lado de esta manera y acá igual 1 2 3 y acá igual 1 2 y 3 ahora lo único que nos falta hacer es un par de líneas por acá como para dibujar los que las puertas de la guitarra entonces vamos a sacar una linea por acá que baja y llega hasta esta línea vamos a sacar otra más por acá de esta manera por acá vamos a sacar otra en el centro por acá y otras dos más a este lado y por acá sacamos otra y listo una vez hemos terminado de usar los marcadores podemos borrar estas líneas guía que hicimos al principio con el lápiz y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos proceder a colorear nuestra guitarra y 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 Gracias por ver el video.